¿Sabes algo de Yuli? Te estoy diciendo que no llevo a su casa. ¿Dónde la tienes? ¡Eso! ¡Eso es de aquí! ¿Usted la va a hacer llevar? Al momento de grabar, ¿lo querrán trabajar seriamente o tuvieron que hacer varias tomas porque a veces se les escapaba la risa? Abrazos a los tres, los admiro mucho. Muy buena actuación. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bonita pregunta. Bueno, yo, la verdad, hay un detrás de cámaras que me pareció que salió el otro día en donde Wada estaba amarrada en el piso y yo llegué después, después de tener unas escenas contigo. No podía sacarle nada. No podía sacarle la soga, entonces ya se me escaparon. Estaba muy fuerte. Intentamos. Intentamos. Lo dimos todo. A mí me encanta que pase eso, que se nos salga alguna risa, pero en particular en nuestras escenas era difícil porque si te reías y aflojabas, se te iba esa carga que teníamos que tener para la escena, ¿no? Que a veces cuesta... Un montón. Sí, teníamos que concentrarnos un montón. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Estas escenas han sido mucho más dramáticas de las que hacemos normalmente, entonces sí, era como, ¿no? Pero normalmente sí hay mucha risa. Sí, sí, todo el tiempo. A ver, es Dani Grados, un saludo para ti. A ver, para Vasco y Franco. ¿Ambos son muy buenos amigos? ¿Esperaban compartir escenas de este tipo o creían que la relación de sus personajes iba a tomar otro rumbo? ¿Amigos? ¡Ja, ja, 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 ja. Pero igual en De Vuelta al Barrio también tuvimos ciertos roces, no con este peso, ¿no? Claro, no, no. Pero está bueno también para trabajar el otro lado de... Totalmente, ¿no? Sí, 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 muy interesante igual, ¿no? Igual nunca hemos hecho como de... De amigos, ¿no? De amigos, ¿no? Sí, qué verdad. Al menos en la vida real, ¿no? Sí, por lo menos. De Soy Ángela.Romero. ¿En qué se motivaron o inspiraron para la escena en que hubo mucho llanto? ¿Se inspiraron en algo? Saludos. Eh... Hay un botoncito acá y lloras. Bueno, claro, hay gente que tiene la facilidad de llorar. ¿No? Como a Lupe Farfán. Sí, sí. No a todos nos pasa eso y a veces tenemos que recurrir. No sé, a mí me funciona inventarme o creerme de verdad lo que está pasando, ¿no? No me gusta encontrar cosas mías como persona, como vasco, porque no, no me ayuda y te haces daño, ¿no? Sí. Claro, sí, no, no es muy sano. Y además el recurso se gasta. Claro, claro. Sí, además hay ciertos impulsos en escena que te hacen llegar a esa emoción, ¿no? El hecho de estar, por ejemplo, amarrada, ¿no? Que no puedes gritar ni pedir ayuda, ese tipo de cosas, estar en un cuarto súper oscuro. Pero son impulsos que a ti como actriz, como actor, te llevan a la emoción y a un montón de cosas, ¿no? Y es cuestión de esperar un montón. Sí. Bueno, un llanto que a mí me gustó, de hecho, fue uno que hiciste tú en el momento en el que te das cuenta de que Yuli está yendo más conmigo y levantas la cabeza y sale una lágrima, ¿no? Sí, sí. Y ahí dije, ah, la portada. Sí, sí. En ese momento estabas cargadas. Claro, estaba cargado, pero a mí me cuesta igual que se salga la lágrima. Claro, claro. No, porque además estás entrando, saliendo, entrando, saliendo, y de los cortes, ¿no? Y tenía que meterme el dedo a la boca para que se me salga la lágrima y me salga la No. Sí, pero bastante fuerte. Sí, sí. No son escenas fuertes. Igual de ellos. A ver, esta es de Fran Lou Chrisley. ¡Ay, Chrisley! Mira, lo siento, ¿eh? Pero bueno, bueno. ¿Cuál escena más le gustó grabar de todo el secuestro del rescate? Uy, qué fuerte. Yo también quiero tener la pelea. ¡Sí, la pelea! ¡La poética, la poética! La pelea fue espectacular. Y además estábamos planeando romper el jarrón. Un jarrón. Sí, sí, sí. Pero al final no se vio, no se vio. Se rompió, pero no se vio. Se rompió, pero ya habían movido la cámara y no se vio. Sí, no se vio. Se escuchó el ruido, nomás. Se escuchó el ruido que se rompe. Pero se ve en el detrás de cámara. Sí. En el detrás de cámara y ahí se ve que se rompe. Es muy bueno. Esa fue nuestra, ahí la tuya. La verdad, la mía, siento que cuando Benjamín empieza a tener un poquito más de situaciones y ya, por ejemplo, yo digo no, y te sale la lágrima y me hubiera su cara de loco. Yo estaba paniqueada. Es más, ese día subí porque estaba franquito y le dije, hiciste mi corazón. Mi corazón estaba así, horrible. Pero también me dijo que fue la decena del beso. Sí, de todas maneras. Sí. Sí. A ver. ¿Qué se siente trabajar en Al Fonda y Sitio? Oh, qué buena pregunta. Qué lindo. Ya, a ver. Todos los productores acá fueron. Dos euros. ¿Qué? No, es horrible. No, no, no. Mentira. Lo que es muy lindo. Es un equipo maravilloso. Cada día trabajamos un montón para que ustedes puedan tener un gran entretenimiento. y bueno, a mí me encanta estar acá. La verdad es que, sí, es tan divertido que por suerte no se siente que es un trabajo. Exacto. Eso. Es mucho disfrute todo el tiempo. Aparte hay algo bien familiar dentro de eso, ¿no? Se siente como una especie de ángel dentro de la producción que todo el mundo se lleva bien. Todos se llevan bien. Sí. Bromas por todos lados. Por todos lados. Hay mucho cariño. Hay mucho compañerismo. Sí, mucho compañerismo. Sí, mucho compañerismo. Eso se siente en el aire. Entras y se siente un montón. Es lo que se ve por la pantalla también creo, ¿no? Sí, claro. Porque eso se refleja al final en el trabajo. Yo creo que sí. Ah, mira que hay una chévere. ¿Cuál fue su reacción cuando le dieron el guión de Fernanda? Eh... Siento que yo no me lo esperaba, ¿no? No, a mí me dieron ganas de grabar, ¿te acuerdas? Ya, sí, sí. Nos daban ganas de ya grabar eso porque sabíamos que iba a mover un montón a la gente. Claro. Era algo distinto a lo que estaba sucediendo en la serie. Total. Sí, total. ¿No? Yo me emocioné. Yo me emocioné. Como me dieron ganas de grabar ya. Claro. Sí. Bueno, a mí me sorprendió porque yo, o sea, justo después de eso estaba... Justo antes de todo eso pasó todo lo de Giovanni, ¿no? Ah, el funeral. El funeral. Sí. Yo decía como, ah, ya, tranqui, tranqui, tranqui. Y era nada. ¿Qué? ¡Horra! Claro. Claro, un poco... Sí, un poco... Un poco bruto, de repente. Sí, sí, sí. El pobre Tristóbal estaba aquí. El Tristóbal, no. Le ha puesto así. Tristóbal ha puesto un Tristóbal. Le ha puesto un Tristóbal. Le ha puesto un Tristóbal. Qué tierno. A ver. Franco. Mex. 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 Dejarme el Franco. El Campe Pajas. Internacional. A ver. ¿Quiénes fueron y son sus referentes en la actuación? Saludos desde México. Saludos a México. Saludos a México. No sé si tengo uno como en particular, pero mi actor favorito de toda la vida es Leo DiCaprio. Me parece... Es Ocánico. Más alioso que... Te hace todo. Te hace todo. No sé. No sé. Tanta naturalidad. Con tanta versatilidad. Para mí sería Leo DiCaprio por si tengo que tirar alguno. Claro, sí, como un referente así también, yo diría Daniel Day-Lewis también, un referente ahí, pero sí, es lo acaso como, no sé si la sapo a ustedes, pero empezar a trabajar en un ambiente como este, empezar a conocer gente mayor a nosotros que ya tiene un montón de recorrido, te hace agarrar un montón de cosas. Sí, de todas maneras. Entonces yo creo que igual referentes son nuestros compañeros. Bueno, claro, sí, 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 todo el rato. Sí, bueno, en mi caso, sí, o sea, no es que tenga uno fijo, al igual que Vasco, pero yo creo que si tuviera que decir uno, sería de repente Mestown, me gusta mucho. Es un teorías que no pasa. Voy a guardar esto acá, no, yo no sé nada, pero creo que no, no, no. Eso también depende de los guionistas, los que quieran escribir, la verdad, pero sería, claro, ¿por dónde agarrarían historia, no? Claro, además yo ya no soy tan, tan chico, no, 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 creo que no calzan los... No, claro, las edades, los tiempos, sí, tendrían que remontarse un montón. Pero lo voy a proponer, por si acaso. Podría ser como un hermano, más un hermano que un hijo, no, más un primo, un hijo. Pero no creo, al menos. Pero igual, es como raro, no. Sí, difícil. Sí, no, no lo creo. Además se está creando una historia ahí nueva, entonces, ¿para qué regresar también como que un poquito rebuscar, rebuscar cuando se puede crear algo mejor? Claro, un nuevo, un nuevo. No, no, Franco, ¿cuándo crees que Cristóbal empezó a sentir cosas por ti? Uy, qué fuerte es la, qué tan preguntable. Este, yo creo que sí.